Charles el Mago y Pelado Astudillo en Clásicos del Humor Usted sabe maquillar, que aparte de maquillarte como mujer, que es igual así de repente También el hombre sabe maquillarse de payaso, así que vamos a estar metiendo payaso y hablar quizás ¿Cómo la vamos a hacer? Esa es mi pregunta Yo creo que saco las pinturas de ahí y estamos hablando por ejemplo ¿Serio? ¿Estoy bueno o qué? ¿Se va a hablar serio con estos hueones? Yo creo que tengo que ganarnos por hueón De repente me tal vez darles algún tipo de seriedad a los datos ¿Cayostega cómo está? Pero bueno, el partido te vestía elegante El partido te vestía elegante, el partido te vestía elegante, el partido te vestía elegante Ya que hacemos entonces, yo te sigo ¿Ah? ¿Qué hacemos yo te sigo? La pinté o no, por hueón ¿Al toque? No, hueón, a las 4 de la mañana te parece bien, hueón Pero si todavía es temprano, hermano No, son las 2 de la noche, ya hueón, si tengo que mañana 5 para las 4, es que tú brilla Uy, la hueá que saca, la hueón, ya hueón, saca, ¿cómo voy a sacar esa hueá que está ahí? Uy, hermano, está difícil la emisión Por eso, corre la hueá para allá Si no sé pintar, sé ¿Y dónde vas? ¿Ah? ¿Y dónde vas? El Rondeley, muchas gracias, hermano Bueno, peladito, ¿cómo andamos? Un abrazo grande Acá siempre viendo el canal Muchas gracias, hermano Muchas gracias Ya, ¿cómo se procede a pintar? Ya, primero Vamos a aclarar Vamos a aclarar Que yo soy payaso Y para mí el arte del payaso es una hueá que quiero mucho y admiro mucho Entonces Todo esto que voy a hacer Fuera de cualquier tipo de personaje Esto es una estupidez, no sé No, no me parece Sí, pero con mucho respeto a los payasos Sí, pues Porque es el arte más hermoso que cuando tiene pintura Vamos igual Ya, mira, te voy a enseñar El rato, bueno, queda nada Bueno, igual algo queda ¿Se necesita y agüita? Se me lleva el rato, no se necesita y nada Ya, aquí por ejemplo, cuando tú quieras pintarte ¿Cuál es tu tutorial de cómo diferenciarse de payaso? Van a tomar Abuelote Tirando Unos cotonitos Ya 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 Lo que tú tienes que proyectar Lo que tú tienes que proyectar En tu maquillaje En tu maquillaje es como tus expresiones que tú quieres Como expresarle al público Por ejemplo, si quieres ser un payaso triste Si quieres ser un payaso alegre ¿Cachai? No llegar y hacer la voz Va a caer el taller de pintacarita Va a caer el taller de pintacarita ¿Qué dice? Va a caer el taller de pintacarita ¿Qué dice? Va a caer el taller de pintacarita Ya, entonces Yo el maquillaje y yo Claro ¿Qué ocupo? Es el mismo que hacen los calugas El clan calugas Ya ¿Vachai los calugas, no? Si Toma un cotonito Toma un cotonito ¿Ah? Toma un cotonito Va a ser más épica para vos que para mí ¿Tení uno? Ya Tienes que sacar un poquito así de rojo Y vamos a hacer lo más importante No, pero la idea es que yo no tenga Porque yo no puedo tener el mismo maquillaje tuyo con la arma Tranquilo Tranquilo, tranquilo wey, tranquilo ¿Ya hay que saco así? Tranquilo, si Yo tengo una idea para ti Si Y ahora pontele aquí en el dedito Susana Jajaja ¡Hola tío! Jajajaja Aquí se transforman los payasos hermano Si Se hizo que yo me amarre para aquí El mago era payaso Si Todavía hermano, si lo todavía tengo Todavía estoy con el payaso Ya Estoy trabajando en un circo inflable Su payaso de verdad, fúmate una pasta Ya Ya Ya, ahora Con tu dedo Aquí, ¿cachai? Tienes que hacer así como hacíamos Con el dedo índice, eh Sí Tomen nota o que después al final vamos a hacer preguntas ¿Así? ¿Así? ¿O muy brillante? ¿Así? ¿O muy brillante? ¿Así? ¿O muy brillante? No 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 seas tonto amigo Me parezco a Popín, Julio Ahí está Ya, ahí está Mira que lindo Es que anda Así Yucu Yo parezco al Yo parezco al ¿Sabes que me parezco? Al tufo Me parezco al tufo Cuidado 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 Ya ¿Qué más hago? Hoy me acordé de Dígame ah ya, ii na, ii na ya pues, ya que más, hoy te estoy pasando super bien pero vos tenis menos po porque yo me eché poco po si pero déjalo, déjalo y si es como que igual es para darte la ternura del personaje porque tu eres un payasito tierno a donde la viste continuare ¿sabes a don Carlos Pacheco? ya, ahí si, mira que bonito me veo ahora soy el payasito yo no digo gravatos como estoy de payaso si que voy a empezar a dejar de... ya está lindo pero gracias ahora en tus cachetes ¿que? no, empecemos como que tienen que hacerte un puntito ahí que es lo que te va a dar como la pregunta ¿te tienes que dejar de ser un viejo culiao? bien, 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 bien bueno, es como te invento una lágrima un payaso flight to the menor no, te parecia el payaso que... ¿como ese? ¿el lindorfo? ese quiero ser yo hermano te va a quedar igual oye tengo un gorro adentro lo voy a ir a buscar ya ya ahora tienes que... que divertido tu tienes barba, en tu barba tienes que hacer este recorrido mira todo el recorrido de la barba aquí así y así ya para demostrar tu barba para que va a llegar una especie de cepillín ya te digo pinta carita ya pero por acá también a ver mira si igual ¿como ese don Ramón? hay que va jajajaja es que esta muy lejos del espejo como weón si cuesta, cuesta un poco no se dale haz lo mejor que weón esta es que ando bonito weón apura la lisita así un poquitito si caricia parecís pichula anestesia te dicen pichula perro soy pichulín el payaso divertido puta esta guapa esta mas seca que vos por mano no es que están hace rato ahí la guapuera o sea no son humedas porque no son toallas no ojalá ya escuchame una cosa ahora con la parte del otro del cotonito vamos a hacer el blanco que el blanco es para hacer los ojos y la boca es que tenia el nombre payaso PSmm Pichulín PSmm tienes que tomar atención ¡AH BAHBAHAH BUY PALACONA! AH esa guapa ahí eh yo asi algo con otro contacto que see ran muchas manos si te robon si te loco esto es te voy a la calle pelado y te subo al auto apuntac here a paso jajajajajaja que puede ser? ehh A la mitad de los cojones ¿A la mitad de los cojones? Si, a la mitad de los cojones Ah que me voy a quedar mal No amigo, no se, usted juegue y se la sale Ya paselo bobo Me va a quedar mal, me va a pasar cualquier wea No, hazme lo bobo Ya se, ahora lo No, porque escuchalo No, si esa wea va a ir no más Oye quien se llegó ahí no Muchas gracias por seguir este divertido canal Ahí te cambio la cara Ahora es la boca Es una pichula Este es mas facil Vamos a hacer blanco Lo que vamos a hacer es resaltarlo en todo Gracias a la gente que se esta Cutral, muchas gracias Todo el labio inferior No, no, perfecto No, no, perfecto No, 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 no Aquí dicen los cabras Parece maraca triste Maraca triste No, 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 no No, 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 no Parece maraca triste No hay de un evento beneficio a esta wea Si Mira el culiao No yo, no sabia eh Nada Ya señor Ya ¿Cómo esta? ¿Cómo esta señor Charlie? Es el mago Ya pero Todavía te falta Si te falta A ver, espera No, pero estais super bien Cambio, cierto Si, ya cambio Esta cagado la risa Cambio, cierto Ya no parece No parece maraca barata Parece maraca cara Está cagado el tufo Ay hombre que maravilla Sonora Sonora varón Ustedes han pintado sus dientes para parecer travesti pobre Si esta mas lejos del espejo pobre Si es que el espejo esta mas lejos Ya monta y a ver ¿Cómo te sacas? Ya Nacho te deberías sacarle una foto para otro plato Saca una foto Nacho Ya tío Hola tío soy el payasito Ah una fotito echando Nacho La fotito Va a empezar el show dale culiao 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 Ah culiao Uhhh Hermano viste No vio Viste culiao Viste 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 aquí lado Lo pegaste asi Lo pegaste Lo pegaste Lo pegaste Lo pegaste Lo pegaste Estas vencidas Estas vencidas Estas vencidas Estas vencidas las guatas Ya oye si pues que grabar el capitulo Bueno la guaca vamos grabar el capitulo ahora Eh Oye si vale cuba Que buen hermano Más que el estesino la mezcla de la combinación entre el culo, el estufo, el perro lenteja ¿Quién? El perro lenteja ¿Quién el perro lenteja? Tampoco me acuerdo Tampoco me acuerdo Que salian los bochicheros Pintas de mal hocico weona Pintas de mal hocico weona Pintas de mal hocico weona Uy weona Uy weona Weona que brutal Uy hey cierto Chale el mago maquillado igual a la Reina de Chile a donde? Hazle re- oe ese personaje Igual chale con su bemen maquillaje no lo perdonen ch้ano Ese personaje que ocurrió a la Reina de Chile weón Oye si Nos vamos cabro con esta cancioncita de fondo Nos vamos Muchas gracias a todos, los cabros que estuvieron Eh Vacilando, vacilando, vacilando Vacilando, vacilando, vacilando летando vacilando Buena, buena, buena Uy huevuela Ya Nos vemos cabros, muchas gracias Cuídense, un abrazo para todos Gracias por ver el video